bienvenidos amigos un nuevo vídeo arrancamos ahora con la liga de méxico vamos con la mx con los nuevos kits lindas camisetas del américa de méxico una que linda está la local y visitante últimamente viene con unas camisetas el américa atlético san luis el monterrey local y visitante la tomas a fones mori con los rayados linda está me gustó la nueva camiseta del monterrey para esta temporada local y visitante del cruz azul y el juárez cruz azul local y visitante el juárez local y visitante pasa si guadalajara chivas y león las chivas que estamos esperando novedades de escaneos y posible estadio bueno antes tenemos que ver los estadios de pumas y de tigres esperemos que lleguen pronto tendrían que llegar supuestamente la información sobre todo el de tigres pero bueno estamos esperando información oficial de esports en algún momento más adelante seguramente lo vamos a ver en el juego el necaxa local y visitante para los rayos necaxa pachuca pachuca puebla pachuca local y visitante puebla local y visitante así pasamos a pumas y a crédito los pumas que tuvieron muchos escaneos la temporada pasada al igual que tigres esperamos que como dije anteriormente podamos ver estadio del fútbol mexicano me parece raro que no tengamos estadio del fútbol mexicano más allá de la estica local y visitante del santos laguna de esta temporada de tigres local y visitante seguramente cuando presente el alternativo lo vamos a tener dentro del juego con muchas caras el equipo de tigres dentro del juego al igual que pomas tijuana toluca tijuana toluca y el américa en su momento que se quedó sin partner no sé si vamos a tener nuevos escaneos tijuana local y visitante del toluca y así cerramos señores con estas camisetas del américa para mí una de las más bonitas dentro del juego señores liga mx fifa 22 no estamos viendo el próximo vídeo nos estamos subiendo mucho contenido sobre el gameplay todos los renting face todo todo de la nueva generación next gen lo vas a ver acá en el canal de no no lo que no sabemos y nos vemos un abrazo